Encontré a mi salvador Encontré a mi redentor Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Encontré la salvación Encontré paz interior Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Quiero conocerte más A tu lado quiero estar En la cruz hay libertad Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo, mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón No voy a cantar, no voy a gritar Jesús es mi piel amigo Encontré a mi salvador Encontré a mi redentor Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Quiero conocerte más A tu lado quiero estar En la cruz hay libertad Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo, mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón No voy a cantar, no voy a gritar Jesús es mi piel amigo Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo, mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón No voy a cantar, no voy a gritar Jesús es mi piel amigo No voy a cantar, no voy a cantar